¿Qué es la falta de trabajo? Para profundizar un proceso de trabajo en el cual podamos empezar a hablar sobre políticas públicas que generen las condiciones suficientes para que nuestros vecinos y vecinas de la ciudad puedan acceder a un trabajo digno. Creemos que como Estado tenemos las condiciones y vamos a avanzar en ese proceso. ¿Han planteado ya acciones concretas a futuro o tienen programas de acción y concreto? Sí, así es. Estamos trabajando en dos principales objetivos. La matriz de sentido de esta nueva área es empezar a pensar las condiciones de las cuales el Estado puede generar las posibilidades para que desde el área de economía social, de los privados, de los diferentes actores de la sociedad, se pueda ampliar la matriz de fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Principalmente motivando lo que es el fortalecimiento, la promoción, la profundización del sector primario a través de programas como el programa de promoción de la agricultura social y urbana. Empezando a pensar sobre agricultura familiar, empezando a hablar sobre conceptos como soberanía alimentaria. Conceptos que venimos trabajando desde hace un tiempo, planificando, pensando cómo el Estado puede tener un fuerte rol de promoción y fortalecimiento en ese ámbito del sector primario. Como así también el rol de los emprendimientos productivos, las unidades productivas que puedan satisfacer a nuestro mercado local, que puedan añadirle valor agregado a los diferentes productos y podamos generar un circuito económico que logre fundamentalmente el objetivo final que es generar trabajo para los carlos pacientes. ¿Por así esto afectaría a la continuidad de jóvenes transformando espacios que vos liderás? En absoluto. Esta es una decisión política que hemos tomado como organización de sumarnos a este equipo de trabajo, priorizando nuestro objetivo fundamental, es que viendo la política como una herramienta de transformación, como una herramienta de cambio, y hemos encontrado en este equipo de trabajo la posibilidad real de empezar a aportar en un proceso de transformación que desde la ciudad, junto al intendente de nuestra ciudad, junto a Daniel Gómez Gesteira, junto al secretario de Gobierno, Darío Seino, empecemos a cambiarle la vida a nuestros vecinos y vecinas y vamos a continuar trabajando como organización. También vamos a continuar trabajando en nuestro barrio, en Colinas, trabajando para cada uno de nuestros vecinos y vecinas, profundizando esos procesos de transformación que venimos llevando adelante. Pero en esta oportunidad es de nuestro rol en el Estado y generando las políticas públicas suficientes. Sí, así es. Y acá hay que destacar también la valiosa incorporación de Horacio, de todo su equipo, de trabajo, de todo su equipo, del sector político que viene generando desde tan joven. Estas son las importantes sumas que venimos diciendo, ¿no? Que ha incorporado Carlos Paz Unido, que ha incorporado en este caso ahora también el Gobierno, dirigentes sociales, dirigentes políticos. Y en el caso de Horacio, bueno, ya conocemos la trayectoria y el recorrido que viene realizando. Para nosotros es un orgullo poder tenerlo en nuestro equipo, poder contar con él, poder aprender de él. Es muy importante, muy valioso para nosotros, una persona tan joven que se suma. Eso también habla de renovación política, de renovación política en la ciudad y sobre todo también en nuestro espacio. Y también el Gobierno, eso hay que decirlo, realmente es muy importante. En esta tercera etapa el Intendente ha decidido profundizar ciertos aspectos del Gobierno, de la gestión comunitaria, entre ellos el mayor abordaje territorial de los programas. En este caso coordinamos a través del Gabinete Social con las distintas áreas, con la Secretaría Alejandra Roldán sobre todo, con la nueva dirección de ambiente, de desarrollo sustentable. Bueno, estos programas que recién mencionó Horacio seguramente nos van a dar una profundidad y un trabajo social día a día en los barrios con la necesidad del vecino. Como digo, insisto en esto, articulando con otros programas que ya hemos lanzado, que ha lanzado Alejandra Roldán y el Intendente oportunamente, con otros programas también del municipio, pero sobre todo también, y lo más importante que es el corazón de esta gestión comunitaria, articulando y trabajando en conjunto con todas las instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, con los centros vecinales, que ya hemos dado algunos pasos. Y bueno, van a ser programas que seguramente van a dar que hablar, porque tienen unos objetivos sociales muy buenos, tienen la frescura de la juventud de Horacio y de su equipo de trabajo, y tienen esas ganas y ese deseo de caminar, de andar por los barrios, de estar junto al vecino, que realmente para nosotros es muy importante. Así que bueno, muy contentos y ya en breve estaremos dando las primeras acciones de los programas que vamos a presentar hoy.